Esto no es un instituto, esto es un grupo de corazones unidos que trabaja por un grupo de chicos y a la vez se ven reconfortados por las respuestas que tienen estos chicos. Y esto yo lo digo con conocimiento. Tuve la suerte en otra etapa de haber trabajado en la municipalidad con otro gobierno de haber hecho un aporte también de tipo técnico a lo que fue la creación de Provida acá en Capilla del Monte, que era un lugar donde los chicos que después que salían de la Escuela de Educación Especial y quedaban prácticamente sin rumbo, ustedes saben cómo es eso, tenían ahí talleres de capacitación. Ese lugar Provida durante mucho tiempo funcionó, después por distintas situaciones se fue cayendo. Y yo creo que lo que se está firmando hoy es una segunda oportunidad para Capilla del Monte para reescritar capacidades de chicos que les puedo asegurar que las tienen. Algunos saben mi historia personal. Mi mujer se jubiló como docente y psicopedagoga de la Escuela de Educación Especial. Entonces siempre estuve en contacto con todo este mundo. Que es igual al mundo nuestro y la diferencia a veces la marcamos nosotros. Así que el acto que vamos a llevar adelante hoy es un acto que creo que tiene la necesidad y la responsabilidad de cada uno de nosotros de cortar esa diferencia. Hicimos un proyecto como el Albergo Ético Argentina, que tuvo repercusión a nivel nacional, siempre solitos y eso es muy difícil. En cambio acá esto nace, o sea, se gesta y nace de todo el grupo, ¿no? Desde el Estado y desde nosotros también. El trabajo va apuntando a generar autonomía e independencia en las personas con discapacidad. Y el trabajo es fundamental. Porque sin un trabajo digno nadie puede tener autonomía. Y mucho menos independencia. Entonces queremos que desde allí partan muchos, muchos jóvenes que puedan llegar a tener su plenitud. Como están los chicos del Albergo Ético, que hay algunos aquí y otros que van a venir luego. Que ya están realizados como personas. Tienen sus trabajos, tienen sus parejas, viajan solos. Ese es la recompensa, ¿no? Y desde el amor que siempre nos une a todos. Ya están todos ahí, los veo. Y realmente me emociona y me conmueve. Porque sé de los logros. Sé de lo que hemos logrado entre todos. Y sé que a partir de ahora será así y por siempre. Muchas gracias. 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 Hoy estamos fundando el primer paseo ético de la República Argentina. Desde el corazón de la Argentina, en el interior del interior, donde teníamos un atractivo turístico de los más importantes y reconocidos de Córdoba y del país. Desde el año 40, 50, reconocido como el paseo del zapato, tuvimos la decisión política y en el marco de muchísimas incertidumbres y muchas cosas que pasaron en el medio de redoblar la apuesta. Y gracias a esta gente maravillosa que el destino lo puso en nuestro camino, en el camino de los capillenses, pudimos llevar adelante este gran proyecto que es el paseo del zapato, el primer paseo ético de la República Argentina. Más que importante lo que está pasando hoy, ¿no? Pero nada va a reemplazar el valor agregado en términos de intangibilidad y de tangibilidad de la calidad de vida y el desarrollo de estas personas que estamos integrando a un modelo de gestión turística de la República Argentina. Y hoy estamos acá. Y no puedo dejar de agradecerles a mi equipo de trabajo, Telsant, Tiratati, Nancy, todos supieron interpretar al negro Horacio, Bruno, todos trabajaron para esto. Oscar fue de mis primeros aliados porque Oscar representa en mi vida como, no sé, no tengo a mi viejo, pero lo tengo a Oscar. Entonces cuando me asusta un poco voy y hablo, che, Oscar, ¿qué te parece si hacemos esto? Me dijo, metámosle para adelante. Y ahí me junté, me acuerdo, con mi bloque de concejales. Un equipo maravilloso, ¿no? Digo, con Pancho, la Jose, la Salo, tal, la Norita Lastra, Pablo. Y nos pusimos a hablar, digo, chicos, lleven adelante esto. Tenemos que defenderlo en el Consejo del Liberante y que se constituya como una ley, una ley local, una ordenanza. Porque esto va a trascender, ¿saben una cosa? Va a quedar tallada la historia de Capilla del Monte, que fueron los concejales y que fue este gobierno y todo el cuerpo, porque se trabajó en unanimidad, más o menos diferencia, que tuvieron la decisión política de llevar adelante una cosa que tiene que ver con la transformación de las cosas, ¿no? De la Argentina que viene, de la Argentina que soñamos, de la Argentina integradora, de los sueños compartidos. Y que Capilla del Monte se convierte en una noticia nacional y que no sea por los incendios, que sea porque estamos trabajando en el marco de un proyecto de el paseo ético, y que siendo el primero y el más importante de la República Argentina, creo que todos los capillenses tienen que estar orgullosos. Hoy es un día de celebración. Me parece que hoy es un día de esos que tienen que ver con la coyuntura de la historia de los pueblos y de las ciudades. Hoy es un día de los más importantes para Capilla del Monte. El fundacional, el de la democracia y un montón de cosas. Y en estos 40 años de la democracia, ¿qué mejor regalo le podíamos hacer a la democracia a la memoria y al presente de tantos hombres y mujeres que soñaron con esto, con una Argentina distinta, con una Argentina inclusiva, que firmar este convenio, donde nosotros como Estado ponemos a disposición de esta fundación semejante atractivo, semejante marca registrada. Esto va a quedar para la historia. Les pido a los medios que lo registren y les pido que lo amplifiquen y que trabajemos todos en la amplificación de esto en el marco de una noticia positiva. No existe, creo que ninguna posibilidad de ninguna óptica ni perspectiva de que esta noticia no tenga otro análisis de ser una noticia positiva. Celebremos. Felicidades para todos. No sé cómo va a ser esto, pero hay que firmar. Siento que hay una de las días más importantes de mi vida y quería compartir con ustedes. Felicidades. Este es un número uno, quiero que lo conozcan, el Bruno. Me lo presentó, Lucy es el hijo de ella y es uno de los pilares fundamentales de este proyecto. que nos pido a todos. Hola, Marco. Hola, Marco. Así tiene que ser, está bien. Acá lo firmas falsa. Estos te tienen picado el boleto todos, viste que nosotros acá no te conocemos mucho, nosotros te conocemos antes. Aquí está, él es Gastón. Gastón es uno de los chicos del albergo ético, que bueno, ha dado un cambio, un giro de 180 grados de su vida. Gastón tiene su trabajo, viaja solo, está pensando en irse a vivir solo. O sea, es uno de los grandes logros del albergo ético. ¿Va a trabajar acá con nosotros? ¿Dónde tiene su laburo ella? ¿Y que no va a venir? Ahora están en Carlos Pasto. Vuelta. Él está trabajando en el bar. Y el Pepe. Él es jefe, ¿no? Él es jefe, ¿no? Y aprendiste a hacer tragos? ¿Eh? ¿Parné aprendiste a hacer? No. Hazte un cafecito. Y café. Hazte un cafecito que es un cueva. Un cafecito. Con la... Ah, ¿qué? Este, digamos. Con la tía. Y yo. Y yo. Y con la novia. Ah, ¿sí? Trabaja con la novia. Una copia de la ordenancia y una copia del contrato que es para... Entrego. ¿Le podés esperar un poquito que te va a decir unas palabras para el convenio? Sí. Sí, sí. Ahí viene.